Bien, vamos a trabajar entonces con tarjetas interactivas o flashcards utilizando la aplicación Quizlet. Recuerden que para ingresar vamos a quizlet.com y si no tenemos todavía una cuenta, entonces podemos crear una ya sea con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook. De otro modo, simplemente creamos una con otro correo del que dispongamos. Bien, voy a ingresar entonces con mi nombre de usuario y con mi contraseña. Entonces, recuerden que al hacer búsqueda de flashcards lo podemos hacer por tema o por autor, por nombre de usuario. Bien, este es el entorno de Quizlet. En el extremo izquierdo tenemos un menú de navegación donde podemos ubicar nuestra actividad más reciente, nuestras flashcards creadas previamente. Tenemos aquí la opción de cambiar la configuración y tenemos clases que hayamos creado previamente. Podemos incluso crear aquí una nueva clase y compartir esa clase con otros usuarios de tal manera que podamos compartir esos sets de tarjetas. Por ejemplo, aquí tenemos una clase creada por profesores de inglés de la PUSE. Entonces, lo que tenemos acá son básicamente juegos de flashcards creados por varios usuarios, como se puede ver acá. Y estos son juegos de tarjetas compartidas entre todos estos usuarios. Bien, entonces podemos también crear nuestras carpetas de flashcards y las relacionamos con alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunas creadas previamente. Bien, voy a volver a mis tarjetas creadas y voy a abrir una que he creado anteriormente. En nuestro caso, o en el caso de ustedes, si todavía no han creado sus flashcards, para hacerlo simplemente vamos a esta opción que aparece en la parte superior. Create a status set. Hacemos clic aquí y con eso vamos a ir al entorno en el que vamos a tener esto justamente. Aquí yo he ganado tiempo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Bien, voy a ir al modo de edición. Cuando ustedes ingresen a Create a status set van a tener estas opciones. Aquí van a tener la opción de poner un título para el juego de flashcards y luego estas opciones, estas cinco opciones van a aparecer vacías. Entonces, lo primero que hacemos es ingresamos el término, como ustedes pueden ver acá. Voy a hacer un juego de flashcards sobre aplicaciones web 2.0. Algo muy rápido. Y en la parte de acá estoy poniendo una breve descripción de cada uno de estos términos. Esto lo podemos hacer directamente. Entonces, una opción interesante que nos ofrece Quizlet es que aquí podemos cambiar el idioma. Al hacer Change Podemos escoger entre una serie de idiomas con los cuales podemos luego generar nuestro nuestro juego de flashcards. ¿Sí? Tenemos acá la definición que en este caso es una definición personal. Pero vamos a suponer, voy a poner acá al final, cuando ustedes hayan ingresado el término con la definición ya tendrán básicamente su primer juego de flashcards. Pero veamos algunas de las alternativas que nos ofrece Quizlet. Vamos a suponer que el término es otro. Y voy a poner aquí, por ejemplo, yo que sé, violín. ¿Sí? Entonces, una opción que tenemos para crear esta flashcard sería escribir mi propia definición. También puedo asociar este término a una imagen. Entonces, para ello hago uso de esta opción que tenemos acá que es Add Image. Y fíjense que al hacer clic acá directamente me hace una búsqueda inteligente, digamos, una búsqueda en base al término que hemos previamente insertado. Entonces, vamos a suponer que yo necesito este violín. ¿Sí? Aquí, adicionalmente, yo puedo ingresar una definición personal. Pero, también podría aprovechar la posibilidad de autodefinir. Entonces, voy a esta lúpada que tenemos acá y en la parte inferior aparecen una serie de definiciones. Muchas de ellas pueden ser muy buenas, otras no. pero aquí, fíjense, hay una definición en inglés. Ok, voy a utilizar esta, por ejemplo, ¿no? Un instrumento musical pequeño de cuatro cuerdas. Listo. Entonces, lo que estoy haciendo es aprovechando algo que otros usuarios de Quizlet han hecho previamente. Y, básicamente, estoy reutilizando esta definición. Una vez que tenemos ya nuestro juego de tarjetas, vamos a suponer que este es mejor de tarjetas, lo único que hacemos es poner define, done aquí y listo. También podemos, fíjense, utilizar esta opción de audio, pero puesto que Quizlet reconoce automáticamente el idioma con esto, entonces, habrá una lectura de esta definición de modo automático. Voy a poner done aquí para que se vean nuestras flashcards ya creadas. ¿Sí? Tenemos aquí el término, la definición y tenemos algunas opciones acá para editar. Si quisiéramos hacer algún cambio, basta con que hagamos clic en este lapicito y podemos editar nuevamente ese contenido. Aquí podemos grabar nuestra voz, grabar la definición con nuestro propio voz. ¿Sí? Y fijémonos como Autorstream, presentación de diapositivas en línea. Esta es básicamente el audio predeterminado que aporta Quizlet. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro ya, ya nuestro juego de flashcards. Entonces, veamos qué opciones tenemos acá. Primero, podemos verlas en modo flashcards. Entonces, aquí está la definición en este momento no suena porque tengo desactivado el audio en la parte derecha. Si lo activo... Trabajo colaborativo en base a intereses. Pinterest. Ok. Recuerden que puedo navegar en la parte inferior. documentales en línea. Minhub. Ok. Tal vez debía haber elegido en este otro lado. Vamos a suponer que yo quiero una mejor pronunciación. Lo que tendría que hacer en este caso es ir hacia la opción de editar. ¿De acuerdo? vamos con esta opción que dice Back to Web 2.0 Vamos a editar y voy a cambiar el idioma acá. Vamos a suponer que aquí o mejor dicho, vamos a escoger el idioma inglés. Listo. Veamos. Acá tenemos Done y una vez más... Crear mapas mentales en línea. Minma. Compartir fotos. Flickr. Crear flashcards interactivas. Quizlet. Mucho mejor. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos ya nuestra primera Power of the Flashcards y así es como funciona esto. ¿Cierto? Veamos qué es lo que pasa con la de... Instrumento musical pequeño de cuatro cuerdas. Entonces, observen cómo quedó esta flashcard. Violin. Instrumento musical pequeño de cuatro cuerdas. Ok. Entonces, esto sería un primer ejercicio de aprendizaje de vocabulario o de términos que serían las flashcards. La idea es que el estudiante revise cada una de ellas y empiece a relacionar descripciones con términos. Bien. Recuerden que acá tenemos la posibilidad de con ese mismo juego de flashcards tener actividades de aprendizaje. ¿Sí? Ya sea con audio por ejemplo aquí. Compartir fotos. Y aquí podemos poner entonces el término. ¿Sí? Compartir fotos. Flickr. Nos dice que está correcto. Crear mapas mentales en línea. Y podemos seguir con este juego. ¿Ok? Luego podemos también tenemos esta otra opción. Tenemos la prueba. Fíjense como aquí automáticamente me ha generado una prueba rápida con seis preguntas. Yo podría pedir que también me incluya una pregunta de combinación. Podemos crear una nueva prueba. Y fíjense que aquí aparece esta opción donde podemos relacionar. ¿Sí? Estos dos con estos dos. Podemos tener las distintas opciones de configuración de la prueba. Podemos imprimir la prueba. ¿Sí? Bueno, aquí se está atargando un poco. Aquí está. ¿No? Podemos guardar esta, por ejemplo, podemos guardarla como PDF. Podemos cambiarla de tal manera que tengamos la opción de imprimir. En este momento no tengo esta computadora asociada a una impresora. ¿Sí? Vamos a regresar por acá. Eh... Y vamos a ver las otras opciones. Recuerden que Quizlet me permite no solo crear las flashcards, sino también me permite generar. ahí está la prueba en versión escrita. ¿Sí? Ok, voy a poner cancelar y luego recuerden acá también podemos trabajar con este follito en el que se asocian las definiciones con términos. ¿No? Entonces aquí dice por ejemplo crear flashcards voy a asociarla con Quizlet y empieza a desaparecer. ¿Ok? Listo. Y esta otra opción que se las dejo para que ustedes practiquen. Bien, ¿qué otras cosas podemos hacer? Vamos a ir acá estoy nuevamente en esta opción donde aquí fíjense me va dando también una indicación me indica el progreso me da ciertas estadísticas ¿Ok? Y me ofrece aquí en la parte inferior este otro menú con el cual también es importante estar familiarizados. Lo primero si queremos hacer algún cambio en el conjunto en cada una de las flashcards podemos hacer un clic aquí en Edit si queremos añadirlo a una clase en particular ¿Si? Entonces supongamos que aquí yo quiero añadirla a la clase yo debo tener creadas previamente o puedo crear una nueva clase la voy a crear la voy a asociar a este grupo de tics ¿Si? Y ya está como ustedes pueden ver está añadido este set También podemos añadirla a un folder si fuera el caso ¿Si? No tengo ninguno creado ninguna carpeta creada sobre el tema de tics ¿Ok? Pero podría crear un folder básicamente poniendo aquí Create New Folder ¿Ok? Y luego tenemos la opción esta que es muy interesante que es la de compartir y que la veremos más adelante ¿Si? Recuerden que tenemos varias formas de compartir La podemos compartir a través de Facebook o Twitter Aquí tenemos una nueva opción que se llama Google Classroom ¿Si? ¿No es cierto? Podemos enviar un correo y podemos compartir esta dirección web a través de algún correo ¿Si? Podemos imprimir este juego de flashcards y aquí me ofrece una posibilidad bastante interesante si quisiéramos por ejemplo utilizarla en clase ¿Si? Recuerden que esta flashcard de violín es una que utilizamos al final ¿No? Entonces aquí podemos tener simplemente para ejemplificar el uso de imágenes y así pero aquí me ofrece a la derecha varias opciones o formas de crear tarjetas de otra manera que podamos imprimirlas y utilizarlas luego en clase ¿De acuerdo? Basta con que aquí pongamos Open PDF y luego mandamos imprimir Las podemos tener en un tamaño más grande como esta y son flashcards que se pueden imprimir y luego recortar para utilizar dentro de la clase También podemos crear flashcards grandes como ustedes pueden ver de este tamaño que es casi como media página ¿Si? Listo Vamos entonces a ver que otra opción tenemos por acá Tenemos la opción esta More de la cual hablaremos más adelante pero básicamente aquí me permite combinar flashcards copiar exportar y generar una especie de reporte y finalmente la opción de Embed que es la que nos interesa para el uso en aulas virtuales a través de esta opción vamos a poder generar un código de inserción pero lo veremos más adelante hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!